Por otro lado, el Banco Interacciones colocó un bono bancario a tres años con el que recabó cerca de 1.500 millones de pesos. De acuerdo con la empresa, el título vence el 21 de marzo de 2019 y pagará un interés anual de 0.9% por encima de la tasa interbancaria de Equilibrio a 29 días, la TIE. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 5.01%. El título lo que recibió la mejor calificación fue AA por parte de HR Ratings de México y de AMAS por parte de Fitch Ratings. Interacción Casa de Bolsa y Actimber Casa de Bolsa actuaron como los agentes colocadores de esta inversión.